Los chicos de Airbag, que se están subiendo al escenario. Ya estamos acá, así acá atrás, así que en segundos nos vemos. En segunditos, ¿no? ¿Cómo los trata Tucumán? Y la verdad que siempre es increíble estar acá y hoy, bueno, es un día fresco. Estamos en una época de año fresca, pero con la música vamos a darle calor a la noche. Sí, no, ya, yo ya veo que... Ustedes los ven así, pero en un rato, en cueros o no? Y nunca se sabe, arriba del escenario nunca se sabe qué puede pasar. Bueno, a ver, quiero que me cuenten. ¿Tienen algún recuerdo de Tucumán así que se pueda contar, no? Los que se pueden contar son los más divertidos. A ver, sí, sí. Los que no se pueden contar. Mirá, estuvimos acá tocando hace más o menos un año y pico y la pasamos muy bien. Vinimos con otras bandas también. Tenemos amigos tucumanos, colegio, así que es un gusto estar acá. Una locura. ¿Qué hacen los chicos antes de subirse al escenario? ¿Se toman un whiskycito, un vinito, una cosita para calentar los corazones? Yo arranqué con un té. Te arranqué capaz abajo, pero bueno. Ay, chicas. Pero ahora cuando subís, es lo que digo siempre, ahí con las luces, con el calor y con lo que pasa, te inyectás de energía y del frío te olvidás. ¿Tienen algún ritualcito, una cosita que hagan, hace unos besitos que se dan? No, ojalá no. Somos medio, en ese sentido somos miedos pacatos. Llegamos, tomamos algo y agarramos la viola y subimos. Bien, bien. A pleno con libertad, ¿eh? A pleno, a pleno con libertad. ¿Cómo viene eso? Bien, bien. Ya, en realidad, creo que debe ser el último concierto que damos de libertad porque estamos en estudio grabando y... Se terminó la libertad. Sí, se acabó. Ahora vamos a volver a Tucumán con el disco nuevo. Ah, ¿vuelve? Vamos a estar volviendo en unos meses. Ay, qué hermoso. Chicos, bueno, acá están los divinos de Erdogan, amigos de la casa. Ahora sí se viene la frutilla de este postre hermoso. Las chicas como locas. ¿Ustedes tenían frío? Bueno, a rebolear la tanga porque... Porque los chicos se están subiendo al escenario. Y sí, vamos a decirlo. Vamos a rock and rollar un poco. Hagan que entremos en calor, chicos, que está fresco. Ahí arranca todo. Nos vemos. Está acá el escenario, ¿eh? Los chicos de Erdogan se están subiendo. Todos como locos, contentos de tenerlos acá. Así que, bueno, un placer como siempre ver los chicos, ¿eh? Bueno, arriba del escenario. Llega a haber vaca. Acá, Movistar Free Music.